Olé, 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 The Age, The Age, The Age. Están disfrutando más del público hoy. La parte acústica de los YouTube. Y esto no estuvo anoche, esto es Desire, YouTube en vivo, un estreno en Buenos Aires. Desire, Desire, She's a candle, burning in my room, I'm like a needle, a needle spun, Over the counter, with a shotgun, Pretty soon y'all, have a party gone, And the fever, when I'm inside her, Desire, Desire, Burning, Burning She's the dollars, she's my protection, She's the promise, in the year of election, And the fever, getting higher, Desire, 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 Desire. Opa, no venía muy ensayado me parece el Desire que no lo estaban tocando. Luces amarillas, los enfocan. Ocres. Ocres, sí. Y va a seguir el set acústico, todavía un par de temitas más. Muy de sol. Muy de sol. ¿Por qué lo dirás? Va a ser el final de vuelta. Creo que sí. Ahora le sumó la armónica. Hoy YouTube divertido, ¿eh? Sí, sí. Y lo del sol que decías puede llegar a tener que ver con el próximo tema, ¿no? Mister, how did you get it in the right key? That was good. Toh, how did you get it in the right key? Thank you. Toh, what do you get in the right key? What?